No me importan los billetes, pero la gente corriente sabe que no puede en contra a mi Ya no confiere la gente que traiciona por el verde, yo con la motita estoy feliz Con un vaso bien tumbado, me gusta andar siempre bien machín Con los ojos colorados No me importan los billetes, pero la gente corriente sabe que no puede en contra a mi Ya no confiere la gente que traiciona por el verde, yo con la motita estoy feliz Con un vaso bien tumbado, me gusta andar siempre bien machín Con los ojos colorados No me importan los billetes, pero la gente corriente sabe que no puede en contra a mi Ya no confiere la gente que traiciona por el verde, yo con la motita estoy feliz Con un vaso bien tumbado, me gusta andar siempre bien machín Con los ojos colorados Con un vaso bien tumbado, me gusta andar manchín Yo con todo esto tengo que depender de algo Estoy esperando que la motitathought Gracias.